Música Amigos de AZ Games, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Hoy estamos en PES 17, modalidad ser una leyenda chicos Vamos a continuar con este espectacular, con esta espectacular modalidad mejor dicho Específicamente que tiene PES 17 y nada, como verán abajo a la derecha, mundial Estamos en Jornada de Negociaciones y en Mundial Este gameplay va a ser el gameplay que va a dar un antes y un después en mi carrera futbolística Porque estoy en Boca, he tomado la decisión de irme Yo sé que en los comentarios del gameplay pasado me dijeron algunos que no me vaya, que me quede en Boca Que sigo una temporada más, o sea una temporada más no, la media temporada que me queda Pero les explico rapidito, medio cortito los motivos Primero que nada no continúo en Boca un año más, media temporada más mejor dicho Porque ya jugué demasiado en el fútbol argentino Fíjense que con este es el gameplay número 32 o 33 Y del 1 hasta el 32, más o menos, fueron todos jugados en la liga argentina Yo creo que ya es el momento de irnos a Europa por una cuestión de que tampoco me queda mucho tiempo en PES 17 No sé si voy a seguir subiéndolo como ya les dije cuando salga PES 18 Porque cuando sale PES 18 Nico va a ser el primero en traer PES 18 Y no da que él esté subiendo PES 18 y yo PES 17 No sé, lo voy a ver, todavía estoy en esa duda Pero por las dudas chicos ya quiero ir a Europa para adelantar Porque ya son muchos los gameplays que llevo en el fútbol argentino Ese es el motivo principal Y el otro motivo también chicos es porque yo vine a Boca para tratar de ganar la Libertadores Quedamos eliminados en cuartos de final Y por ese motivo, como ya quedamos eliminados Decido irme a Europa Y otra cosa encima que me va a ayudar y me va a catapultar para irme a Europa Es que se viene el Mundial chicos y estamos convocados Estamos convocados al Mundial, vamos a jugar No sé si de titular, pero vamos a jugar al Mundial El grupo ahí lo tienen, sí, jugamos los tres partidos seguidos Ahora hasta que, es como la vida real, se para el fútbol argentino O se para el fútbol, mejor dicho, de clubes Y se juega el Mundial hasta que finalice Mientras tanto chicos, les comento A los clubes que me quiero ir Bien, primero que nada Tengo cuatro opciones Opción 1 La opción 1 va a ser la primera que vamos a hacer O sea, la primordial La que más quiero ir Opción 2, 3 y 4, sí, escalonado La opción 1 Es el Tottenham ¿Sí? Vamos a hacer una solicitud por el Tottenham Por una cuestión de que Me gusta La alineación que tiene Porque forma con doble enganche Y yo creo que ahí podría jugar Y me sentiría perfectamente cómodo Otra porque es real Irme de Boca al Tottenham Fíjense en Juan Foyt El central de estudiantes Que No está confirmado todavía Pero se rumorea que puede llegar a ir al Tottenham Así que Si puede ir Juan Foyt Que juega en estudiantes Yo que estoy en Boca Puedo ir al Tottenham Y le da un toque de realidad también No sería real Irme directamente al Real Madrid Barcelona Manchester United Chelsea Juventus Bueno Betancourt se fue a la Juventus Pero lo de Betancourt fue un caso especial Pero bueno Como les digo Opción 1 Tottenham Spurs Los Spurs Vamos a ver si podemos ir al Tottenham Opción 2 En caso de que no me quiera el Tottenham Benfica de Portugal Opción 3 En caso de que ninguno de ellos dos me quieran El Lille de Francia Del equipo del Loco Bielsa Y Opción 4 En caso de que esos tres no me quieran Que lo dudo Porque alguno nos va a querer Vamos a ir al Sporting de Lisboa De Portugal ¿Sí? Esas son las cuatro opciones Agradezco de corazón En los comentarios Muchos equipos me dijeron Me dijeron Manchester United Me dijeron Sevilla Me dijeron Zenit Me dijeron Miles 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 de equipos Pero bueno chicos No puedo responder a todas las opciones Porque es uno el equipo que tengo que elegir Y bueno Lo tengo que elegir yo Así que vamos a ir chicos A la solicitud de negociación Para jugar en el Tottenham Antes que nada Les quiero mostrar Para jugar la Premier Les quiero mostrar como Esperen 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 Antes de hacer la solicitud Quiero Mostrarles una cosa Que es lo que miramos en el gameplay pasado Que es como juega el Tottenham Con la formación Yo con esta estrategia Me voy a sentir Muy cómodo Son tres defensores Cuatro volantes detrás de mi Si es que yo jugaría En lugar de Ericsson O Ali Porque ahí es donde me gustaría jugar Si me ponen de volante central Sería Un 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 error ¿Sí? Y se nos complicaría a nosotros Pero Yo voy a hacer solicitud Para jugar allá adelante Así que esperemos que Me pongan allí arriba Entonces La primera opción Tottenham Chicos Vamos a ver si Zarpamos a Europa En pleno calendario de Mundial Pleno calendario de Mundial Nosotros vamos a intentar Irnos a la Premier A jugar al Tottenham No se preocupen Porque No voy a jugar solamente En el Tottenham Voy a jugar una temporada En el Tottenham O quizás media Lo iré viendo Y después Vamos a ir pasando Por otros clubes Después del Tottenham Si tengo pensado Quizás ¿Por qué no? Manchester United Ahí ya Es como todo más Que el United ¿No? Fútbol argentino Un equipo De gama Alta o baja ¿Sí? Por decirlo de una manera De los más altos De los peores De los más altos ¿Sí? Estoy diciendo Que es el Tottenham Y Que está en Champions League En la vida real Y después Si Zarpar quizás Un equipo ya Un poco más grande Vamos a hacer la solicitud Entonces chicos De traspaso A el Tottenham De Inglaterra Y vamos a ver Dándole siguiente Si nos aceptan O no En caso de no aceptar El Benfica Sería nuestro Nuestro Nuevo club Bueno O el intento Mejor dicho Para irnos Titulares chicos En partido de mundial Esto es lo que me gusta Arranca el mundial ¿Sí? Lo más preciado Y deseado Por un jugador de fútbol Arranca Ya Ya arranca Primer partido Fase de grupo Acá son tres partidos No hay que Monetiz el arquero Otamendi Musacchio Jonathan Silva Y José Luis Gómez Mamita Macherano Messi Yo Toledo Di María Y Agüero Que selección Rarita Bueno Vamos a jugar el mundial Con la nueve ¿Sí? No puedo hacer solicitud De dorsal En las selecciones Lo digo por si Alguno Tiene alguna duda Y mi posición Va a ser tiradito A la derecha Bien Empezar Empezar partido Que se me traba La lengua O se me lengua La traba Y voy a dejar Obviamente La entrada Chicos Porque esto es mundial Esto es mundial Bienvenidos señores Al primer Ah Me olvidé de algo Chicos Me olvidé de algo Bueno En el próximo Partido Voy a hacer un cortecito Voy a sacar el juego Y tengo que abrir el pack Activar el pack De Europa ¿Sí? Para Porque no da Mundial En la bombonera Como que no No le dan toque De realidad Pido mil disculpas ¿Sí? Les pido mil Pero mil disculpas Porque Me olvidé ese detalle Estoy acostumbrado A jugar siempre Con los estadios De Argentina Y Y bueno Nada El himno Que suena de fondo Y como les digo Les pido perdón Chicos Por No cambiar El estadio ¿Sí? Escuchamos un poquito El himno Entramos en clima De mundial Arranca chicos Arranca el mundial Bueno No es muy real Porque estamos en la bombonera Vuelvo a pedir disculpas Yo soy muy obsesivo Con este tema No me gusta esto No me gusta esto No es real Pero bueno chicos Este Disculpen ¿Sí? Y ya voy a Mejorar Después voy a hacer un corte Salgo del juego Activo Los estadios de Europa Y vuelvo a la A la grabación ¿Sí? Voy a tener que hacer Ese esforcito Para la grabación Porque no No me va a quedar No me va a quedar otra Este Bueno nada Arranca el mundial ¿Sí? Arranca el mundial Vamos a ver Que es lo que podemos inventar Muchachos Y nada Vamos Vamos Es Irán Se supone que es un rival fácil Pero no hay que subestimar Porque fíjense que Lo que nos costó Irán En la vida real En el mundial pasado Primera pelota que toco En un mundial Con 19 años estoy jugando un mundial La verdad que Es importantísimo Bien Toma ¡Ah! Escucho muy Muy bajo No Está bien Bien Buena marca Otamendi Bien Tenemos que ganar este partido En el mundial No se puede fallar En el grupo ¡Epa! No se puede fallar En el grupo En el mundial Porque Son tres partidos Nada más ¿Sí? Tres partidos Es todo muy cortito Perder un partido Sería Crucial Para Nuestro Para la clasificación A octavos de final Vamos Argentina Que se puede Que lástima el estadio La verdad que si Es un error mío Reconozco ¡Dale! Es un error mío Lo reconozco Estuve Dormí En realidad No me avivé Porque como estoy acostumbrado A jugar siempre con los estadios De Argentina No me acordé Que ahora ya empieza a jugar En Europa Así que ahora tengo que activar Los estadios Europeos Pero va a ser No por todo el gameplay Va a ser este partido Nada más Despago el cortecito Como les dije recién Y lo voy a cambiar enseguida Dámela Gracias Toma ¡Ah! Que lástima Bien ganada Dámela Muy buen pase Y metemos al centro ¡Ay! ¡No! ¡Fideo! Pegale normal ¿Por qué hacer esa Ese firulete? ¡Uy! Que bien la bajó Bien ganada Gracias por el pase Toma ¡Abre el juego por la izquierda! Eh... Dámela Dámela No Bueno Por lo menos un intento 27 minutos Hay que ganar Tenemos a España En nuestro grupo Que es el rival a vencer Va a ser el más complicado Obviamente Una selección muy dura Y muy fuerte La de España Sí Con mucho recambio Estaba mirando los convocados Para España Para... En vida real Estoy hablando ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Eh... Tiene muy buena juventud Convocó al Guaje Villa El técnico de España ¡Rarísimo! Está jugando en Estados Unidos Ya casi prácticamente retirado Y lo convocó a la selección Habiendo los nueve que tiene Habiendo, no Teniendo, perdón Los nueve que tiene España Eh... De juventud y demás Me encanta Toma Hacelo ¡Ay! Chicos que no quiere entrar Bien pulga Bien pulga Bien pulga Estamos jugando un mundial, chicos Eh... Y quizás no nos estamos dando cuenta De la magnitud De lo que estamos jugando, eh Estamos jugando un mundial Y... Eh... Para llevarlo a la vida real Esto es la mejor forma de... La mejor forma de quizás Reivindicarnos y ganar un mundial Con Argentina, ¿no? Ya que no lo pudimos hacer Que estuvimos muy cerca En la vida real Ver si lo podemos hacer Eh... En este... Eh... Jugando Mejor dicho Es corner Listo Lo que pasa es que tampoco depende Todo de mí, ¿sí? Porque acá yo no manejo A todo el equipo No la voy a pedir Me voy a venir para el rebote Ah... Qué lástima Toma Te la bajo Perfecto Mete el centro Muy buena Ay... Qué lástima Que no quiere entrar, eh No quiere entrar a la pelota Ven que lo que les digo No hay que subestimar rivales Porque puede pasar esto Justamente A ver si me puedo mostrar A ver si me puedo mostrar Muy buen centro Gol Vamos todavía El Kun Bien Uno a cero Perfecto Estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Sí, tenemos que sumar Porque son tres partidos Nada más Como ya les dije Y encima está Eh... España en el grupo Como ya les dije Que creo que es El último partido El que jugamos contra España Este... Sí, el último partido Me parece que es Porque después jugamos Contra Hungría Tenemos Irán Hungría y España Los tres partidos De la fase de grupos Uy Bien con la marca Dámela ¿Llegás? No, no llegó ¿Y si se la robó? Sí, sí, sí ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, no me conformo Igual en uno a cero Tendríamos que Relajarnos haciendo Nos relajaríamos Mejor dicho Haciendo un gol ¿Sí? Lo necesitamos Lo necesitamos como el agua Eh... Dámela Me dormí, me dormí Para rematar Bien, no importa Estamos bien Estamos bien Estamos bien Tengo que cambiar todo Los kits de los árbitros También Porque está todo argentinizado Lo tengo que Llevar para Europa Al PES Que es simplemente Activar dos cosas Nada más es salir Es menos de 30 segundos Activo dos cositas Y vuelvo a ingresar Para activar Lo de Europa Porque ahora ya Nos vamos al Tottenham O al equipo que nos vayamos Pero nos vamos a ir a Europa Y jugamos con la selección Ya no da Un mundial En cancha de Boca O en cualquier otra cancha Y no da Jugar con el Tottenham O con el equipo que juguemos en Europa Eh... También En una cancha de fútbol argentino A ver Bien ganada Me queda A ver ¿Qué podemos...? Toma Y dámela de vuelta Gracias Voy a poner el centro ¡Ay! Qué lástima Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Vamos con la presión Vamos con la presión Muy bien Casi, casi Pero no Yo me voy a quedar paradito acá Que presione mi equipo Bien ganada ¡Ay! Pero no nos quedan Los rebotes Bien Ahora sí Dámela Gracias 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 ¡Epa! ¿No nos falta eso? ¡Ay! Era falta me parece antes Era falta contra mí Y no la cobró el juez 72 Es aguantar un poco más Pero no es aguantar Porque no tendríamos que estar aguantando Contra Irán Tenemos que buscar el segundo Sin... Eh... Descuidar el arco nuestro Pero tenemos que buscar el segundo Chicos Tenemos que buscar el segundo Porque recuerden que son tres partidos Y que los goles a favor Acaban a contar mucho también Eh... Porque son tres partidos nada más Como ya les dije como cuatro veces Pero se los vuelvo a decir Porque vale recalcarlo ¿Sí? Vale recalcarlo Porque es muy poca la diferencia Que se puede hacer en tres partidos Bueno ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! No, llegó ¡Ay, ay, ay, ay! Pero muchachos Por favor No No podemos estar metidos atrás así Estamos ganando como en el mundial Eh... Real Que le ganamos uno a cero Nada más que fue gol de Messi Acá es gol de Agüero Buena Buena, 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 buena ¡Upa! Bueno, por lo menos un intento Por lo menos otro intento De remate de media distancia Se fue un poco torcido Hacia la derecha del arquero Hacia la izquierda nuestra Capaz nos saquen Eh... Sí, ¿no? Porque estoy viendo la cámara media alta Sí, me sacaron Bueno Cortecito, chicos Bueno, no Vamos a dejarlo Porque ya queda poquito Y vale la pena porque es mundial ¿Sí? Vale la pena porque es mundial Además ya termina Y ahora hago un cortecito Porque Eh... Voy a cambiar Todo el tema de Europa ¿Sí? Tema de kit de árbitros Marcador Y demás Ya para irme para Europa Gracias Eh... Ya me quería despedir yo Cortecito, chicos Y vamos al siguiente partido mundial Que creo que es contra Hungría Queridos chicos Tuve un pequeño O tenemos Mejor dicho Un pequeño problema Ustedes quizás estaban esperando Que En el cortecito Volvamos al partido contra Hungría Pero Eh... Tuve un problema Sí Cambié los estadios a Europa Quise jugar contra Hungría Y Antes de comenzar Queda cargando ¿Sí? Y no entra Lo he dejado Cinco minutos Queda ahí Y no carga No carga No carga No carga No hay forma No puedo jugar De... Contra Hungría ¿Sí? Cambié los estadios argentinos De vuelta Pensando que era Lo que pensé Pensando que eran los estadios europeos Y Finalmente Me acabo de dar cuenta Que es Eh... Tema de la selección de Hungría Que tiene un error Así que no me va a quedar otra Chicos Que saltar el partido Lo sé Es una lástima Saltar un partido Justo del mundial Si ustedes me dicen Bueno Y esperemos que otra selección No tenga ese problema Porque si llegamos a pasar Octavos, cuartos, semios, final Y llega a estar ese mismo error Sería Lapidante ¿Sí? Porque sería una lástima Sería una lástima Pero bueno chicos Lamentablemente Tengo que saltar el partido Esperemos que le ganemos a Hungría ¿Sí? Vamos a ver cómo salimos Argentina Bien, ganamos No se ve mucho Pero creo que 3 a 0 Eh... Logramos ganar Bien No lo quería hacer chicos Ya estamos clasificados ¿Sí? Quedando en partido Ya estamos clasificados No lo quería hacer Pero no me quedaba Otra ¿Sí? Eh... Apa Respuesta de Tottenham Respuesta de Tottenham Chicos Lo siento Pero se rompieron Las negociaciones Con Tottenham Va a ser difícil Va a ser difícil Va a ser difícil Vamos a tener que intentar Con Benfica Les había dicho chicos Que es la segunda opción Pero liga portuguesa A ver Y liga inglesa Liverpool Y bueno Vamos a probar Ir al Benfica ¿Sí? Vamos a probar Ir a la liga portuguesa A ver si el Benfica Nos deja Vamos a hacer La solicitud De traspaso Y vamos a ver Si nos deja Avanzamos chicos Y tenemos partido Contra España Esperemos por favor Que no haya ningún error Ni nada Crucen los dedos Chicos conmigo Para que no haya Ningún tipo de error Y poder jugar Hoy estás en la alineación inicial Tienes cuatro ofertas Tienes ofertas De cuatro equipos A ver chicos Las ofertas que tenemos Me gusta que me lleguen Sin que yo las pida También Bilbao Mineiro Ah Benfica Listo chicos Ah no Es la que tengo en negociaciones Cuatro ofertas Utrecht El Bilbao Y el Gerta Berlín Vamos a esperar A ver que nos responden Por Benfica Si se rompen las negociaciones Quizás bueno Quizás vayamos Al Gerta Berlín O el Bilbao Pasa que No tenían mente Estos equipos Lo que si le da Un toque más de realidad Por 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 el tema de Por el tema chicos De que me llega la oferta Sin que yo la pida A ver Jugamos contra España Wow Que buena formación Te lo fujo arriba Con Morata Y nada Vamos a ponernos El pantalón blanco Ahí Perfecto Y vamos a poner Empezar partido Acá Es donde se me congelaba Chicos Acá me quedaba Cargando Y no Y no salía de acá Si Ben Ahora Buenísimo Ahora me dejó Bien Perfecto Lo recibimos Ven Bueno Cambio el marcador Fíjense Fox HD Para tener otra Perspectiva Así Ya para cambiar un poco Porque no da que esté con el marcador De fútbol argentino Y tenemos un partido Importantísimo Frente a España Chicos Partido frente a España Jugamos frente a la dura España De Piqué De Sergio Ramos De Álvaro Morata De De los fútbol De Barcelona De Asenjo Es decir Asencio Que no está de titular Pero es el jugador del Real Madrid Tenemos Himno otra vez Ahora El panorama está mejor Un estadio europeo Le da un toque más de realidad Estamos al lado de Otamendi Y nada Aprieto para continuar Porque también me va a pasar el himno De Me va a pasar el himno De ¿Cómo es? De España Y no da Y no da Todo Bueno Me la ganó muy bien GC Muy buena marca Uy 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 Claro Esto es España Esto es España Dámela 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 Toma No Era por abajo Era por abajo Me equivoqué Mala mía Así que chicos Se rompieron las negociaciones Con el Tottenham Se rompieron las negociaciones Con el Tottenham Este Opa Se rompieron las negociaciones Con el Tottenham No me gusta nada Porque quería ir al Tottenham Pero bueno Verán que No es tan fácil El modo carrera ¿Sí? Y que no vamos a poder Pasar a un equipo Tan alto de una El Hertha Berlin A mí me gusta mucho La Bundesliga Me gusta mucho La Bundesliga ¿Sí? Quizá Uy Quizá me vaya el Hertha Berlin Pero ahora primero Vamos a tener la cabeza En el mundial ¿Sí? Tengamos la cabeza En el mundial Que es importante Ya estamos clasificados A octavos Eso es lo bueno Pasó muy bien Abre la defensa Con un pase Upa Tapó el arquero Y saben lo que voy a hacer Chicos Los octavos de final Los voy a jugar En el siguiente En el siguiente gameplay Por una cuestión De que Para no jugar Todo tan rápido ¿Sí? Jugamos fase de grupos Fase de grupos En Toma Qué buen pase Upa Ah Estábamos ahí Entonces los octavos Los vamos a dejar Para la fecha Para el gameplay Que viene Y en el gameplay Que viene En caso de De ganar Jugaríamos Jugaríamos Este Octavos Cuartos Y semi En caso de Pasar las tres Me gusta Toma Pégale Palo 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 Bonito Palo Es Qué lástima Porque recuerden Que para quedar Primeros en el grupo Tenemos que ganar La España Porque por diferencia De gol Creo que España Queda En primera posición Y es importante Saler primeros Porque jugaríamos Contra el segundo Del grupo Que tenemos al lado Que ni me fijé Pero bueno Ya nos vamos a A enterar No es mala Uy La patata La patata Que acabo de meter No tiene nombre A Piqué Tremenda patada Que le acabo de No Piqué no A Sergio A Sergio Ramos Toma A vos te gusta pegar Sergio Ramos Yo también te pego Sale España de abajo Comienzo bastante parejo Si Me gusta el marcador Me gusta este formato Cambiamos todo Como parecen las cosas Y demás Está muy bueno Dame la Que lástima Es nuestra Es nuestra Es nuestra Perfecto Lo que tiene chicos Que esto como es mundial Y jugamos todo de una Se va a pasar muy rápido Si En dos gameplay Quizás ya lo Lo juguemos Si Por qué poquito Pensé que llegaba Ya la estaba pidiendo Atrás No No ¿Cómo la vas a intentar Bajar ahí Querido No 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 La macana Que se mandó No sé quién fue Pero qué macana Se mandó No podés Dominar con Morata Al lado No No Tremendo error Tremendo error No sé quién fue Tremendo Tremendo error Pero bueno Lo bueno es que estamos Clasificados a octavos Eso es lo positivo Si Si estaríamos Si todavía no estaríamos Clasificados Estaríamos sufriendo Por demás Bien Dámela Quiso dominar Donde no se puede dominar Me gusta Bomba Ah Quiero Un gol en el mundial Ya es mucho pedir ¿No? Hacer un gol en el mundial Encima no estoy en una posición Donde suelo hacer muchos goles Es falta eso ¿Cómo? Ley de ventaja dabas Había cobrado falta De nuestra Nada que ver Bien ganada Imposible Va a ser duro el mundial ¿Eh? Qué buena bocha Que le acabo de meter Y meterle a la olla No te puedo creer No te puedo creer Que no haya llegado nadie Bueno Primer tiempo finalizado Chicos Vamos a ver Qué podemos hacer Si lo podemos empatar En el segundo Que con el empate Tampoco nos alcanzaría ¿Sí? Con el empate Tampoco nos alcanzaría Porque Este Queda primero Por mayoría Por diferencia de gol España Uy qué buena bocha Uy qué buena bocha Que le puso Offside Perfecto Pero por lo menos No sé Para empatar Para estar invictos Arriba 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 Si pasa Es buena Es buena Es buena Toma Ah Cómo marcan Estos Españoles Me encantó No Ustedes Vieron Vieron lo que tapó De Gea Tremendo Wow Tuvimos Un mano a mano Chicos Una gran oportunidad De gol Que se nos fue Qué bárbaro De Gea Más allá De que haya estado Offside Tremendo Muy bueno Lo de Gea La verdad Muy bueno Lo de Gea A ver A ver si podemos Meter a una contra No Uff Cómo se tiró Ah vos te tirás Uy no que tengo amarilla No 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 Que tengo amarilla Dámela Muy buen giro Ah bueno Pero te comen de nada acá Te comen de nada Son tremendos No Sí la gané La gané La gané Toma Me la re jugué Les digo eh ¿Qué hace? ¿Por qué saltó ese jugador? ¿Por qué no le pegó el arco? Ah no Chicos ¿Qué le está pasando A esta selección? De dos errores Vinieron los goles ¿Qué hizo el delantero? Le tiró el pase al medio Y en vez de definir Saltó la pelota Ah no Inexplicable Estaríamos 0 a 0 Si no hubiese sido Por errores propios eh Increíble Lo maté Increíble Además Errores infantiles ¿No? Que son errores Que bueno Que pueden pasar Con el 1 a 0 Era un partido Increíble Epa Descuente 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 Ah bueno La yeta Bueno ahora ya les digo algo chicos Si hay que perder un partido en el mundial Que sea este Que no termina lastimándonos Si no nos termina lastimando mucho Por el tema de que estamos igualmente clasificados Si tenemos Si tendríamos que perder un partido Que sea este Ahora si entró 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 Quizás Tengamos otro poco de tiempo Para poder empatarlo Esto no está No está dicho todavía Vamos con la presión Muy bien Con la presión Pero hay que largar la pelota Hay que largar la pelota Me encanta la presión que estamos haciendo eh Aunque de este lado Dormimos en los laureles Muy buena Tremenda la presión que la estamos metiendo Pero es más tremenda todavía La posesión de balón de España eh La capacidad Epa Si ma Estoy por tirarme a barrer Porque me olvido de que tengo amarilla Sería la pidiente que me expulsen En un partido de mundial Ay Por donde pasó eso Por donde pasó eso Me estaría perdiendo el partido de mundial Y nada más y nada menos Que los octavos de final Bueno no sé lo que quieras Yo no la voy a pedir Me atrevo a decir Que es la pieza clave del equipo ¿Podés ganar arriba? No Bueno Vamos con la presión Vamos con la presión El empate todavía es posible El empate todavía es posible Bien Dámela Fó Vivo me comen eh Vivo me comen Tomá Tomá Me gusta Dámela al hueco Gol Vamos chicos No la pude invocar yo Pero por lo menos lo empatamos Tremenda remontada Y por qué no Darlo vuelta Para quedar primeros en el grupo Ahora ya está Ahora hay que jugársela chicos Ahora hay que jugársela Uy Que se me cae la tapita de la De la botella Yo creo que igualmente La pelota no quiere entrar En modo individual O sea No la puedo invocar yo Porque Este Tengo la nueve Tengo la nueve de Higuaín Ese es el problema Tengo la nueve de la Jeta Es Jeta la nueve Está enjetada la nueve de la selección Ah no ya terminó Bueno Logramos la clasificación ambos Terminamos sacando un empate Y nada Vamos a ir al menú chicos Vamos a ver quién nos toca Cómo serían los octavos del final Y quizás lo deje acá Y en el siguiente gameplay Jugamos Todas las fases eliminatorias Que podamos llegar a jugar Tanto octavos Y pasamos cuartos Y pasamos semi Este Bien Quedamos segundos Quedamos segundos Teníamos que haber ganado Para que Podamos quedar primeros Y el rival en octavos del final Será Su Nah Me estás jodiendo Me estás jodiendo Se está dando como Se da como en En el Dos mil Catorce ¿Dos mil catorce? ¿Fue el mundial? Dos mil catorce Que los octavos Jugamos contra suiza Increíble A ver Quiero mirar Todas Todos los partidos de octavos Todos los partidos Quiero ver Eliminatorias Si ganamos ¿Me estás diciendo En serio Que si ganamos Vamos con Holanda? Y después con Bélgica Al revés Sería Francia Alemania Está de este lado España Chile Portugal Suecia Inglaterra Croacia Brasil México Mamita Lo que es esto Lo que va a ser el mundial Bueno chicos En el siguiente gameplay Vamos a tener Suiza Argentina En caso de pasar Argentina Holanda Calculo que va a ser Holanda En caso de pasar Veremos Pero Paso a paso Paso a paso Este Antes de irme Si Ah no Ya tengo que ir al siguiente partido No tengo respuestas Del Benfica todavía Que lástima Solicitud de transferencia A ver No Claro Todavía no responden El Jerta A ver Vamos a ver Como Tiene Como forma El Jerta Berlín ¿Dónde está acá? ¿Cuál es la formación? Y está buena Está buena Porque podríamos jugar Ahí por duda Después Tendríamos El otro equipo Era Jerta Berlín El Atlético El Atleti Bilbao El Bilbao Que tiene que entrar Por acá La Liga Española Liga Española Liga Española Acá Santander Bilbao A ver Como Como es la formación Del Bilbao También También jugaríamos Por Raúl García De enganche Lo que pasa Que no me convencen Estos equipos Para irme Si tengo que elegir Uno de los cuatro Que me mandaron Solicitud Elijo Obviamente Que El Jerta Berlín Para jugar Para jugar En la Bundesliga Que no sería Una mala idea Para después Del Jerta Berlín Empezar A escalar No es mala Lo voy a estudiar Lo voy a ver Chicos Quiero que me responda Al Benfica Antes Quiero que me responda Al Benfica Y después Y después De un Fica Hacer una También una solicitud Por Por el Lille Por el Lille De Francia Donde está Loco Bielsa Y de no hacerse Factible Ninguna de esas Dos Compras Si Si no me puedo ir Ni al Benfica Ni al Lille Quizás firme Para el Jerta Berlín Si Quizás firme Para el Jerta Berlín Y Y lo vamos a ver Chicos Acá lo voy a dejar Quizás este gameplay Fue un poco más corto Pero lo voy a dejar acá Porque quiero después Después voy a hacer una cosa Ya tengo todo en la cabeza Esto es En caso de que pasemos Todas las Todas las Eliminatorias Jugamos Octavos Vamos a suponer Que ganemos los tres Al hilo Que pasemos octavos Que pasemos cuartos Y que pasemos semi Jugaría octavos Cuartos y semi En el siguiente gameplay Y la final la dejaría Para el que continúa Para el que sigue Vamos a ver Que es lo que podemos Que es lo que podemos hacer Una opción También que estaba pensando Porque yo si me voy Ahora de Boca Me voy a mitad de temporada Al irme a mitad de temporada Arranco en mitad de temporada En el equipo que me vaya Quizás juega Quizás me vaya El Jerta Berlín Juegue media temporada ahí Y de Jerta Berlín Me vaya otro equipo Pero lo voy a ver Lo voy a ver Acá lo voy a dejar Chicos Gracias por apoyar Gracias por estar No sé cuánto va a durar Este gameplay Pero va a quedar Entre 20 y 30 minutos Supongo Y nada Espero que les haya gustado Apoyen Que comenzó el mundial Y el sueño Más grande Que tenemos ahora Después de haber fracasado En la Copa Libertadores El sueño más grande Que tenemos ahora Es el mundial Nada más Y nada menos Frente a Suiza Chicos Acá lo dejo Gracias por apoyar Y por estar Nos vemos en el siguiente Video o gameplay Chau 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 ¡Gracias!